bien primeramente muy buena tarde para todos en el nombre del padre del hijo de espíritu santo buena tarde que el señor me lo bendiga todo muy buena tarde del país miren yo soy un brujo que camino por la regla camino por la derecha no soy mejor del mundo no soy más serio pero tampoco soy más magamundo miren cuando yo inicié la brujería yo empecé a los 19 años trabaja misterio y saben cómo yo pude comprar los cuadros yo tengo mire yo me dedicaba a sacar pajones por los montes a hecha día que me pagaban a 150 100 pesos los días me dedicaba a buscar hierro viejo buscaba caldero viejo recogía botella yo buscaba o seco viejo para venderse a la huevo que compran hierro viejo y cada vez que se me llenaba la alcancía entonces yo iba a la farmacia y lo cambiaba por papeles enteras y una vez cogía para botánica compraba 3 4 4 un pañuelo iba comprando así y me dedicaba a vender aguacate pan yo vendía china china y me decían lo que mencionó que se burlaban de mí mírenlo cuando viene con la cabeza pero me gustó mucho esa conducta de loco y no una conducta de estafador no una conducta de ladrón no una conducta delincuente porque si me decían loco pero me sentí orgulloso porque la otra vez es lo más lindo que en la vida la religión espiritual lo que que sabe la caminar y yo pasé mucho trabajo yo soy mucho sacrificio y después que yo pasé todo tormento para comprar mi cuadro y toda mi tela y fue con la lucha fuerte entonces yo tenía que coger palomonte a cortar palos de aquella de río donde me picaban me picaban los mosquitos me picaban hasta que acá te llegamos de mí y llegan a morderme en pie me arañaban los rabos gatos como le dicen me picaba el fogaratelo cadillo yo me cortaba mucha herida conseguí en los montes buscando palos en la vipa me picaban la abeja y yo sufría mucho para conseguir todos mis palitos para yo hacer mi altar y fui juntando muchos palos muchos palos hasta que conseguir una cantidad de palos y pare de la casita y cómo conseguir los clavos fue haciendo gestiones por la calle vendiendo botellas viniendo pan echando días de construcción repasando patios y cosas así para comprar los clavos luego monté la casita y la tela que tenía la compré con esas mis funciones como le acabo de decir luego construir mi altar lo aforré lo puse bien bonito pero fue sacrificio esfuerzo o sea que no fue esperando que nadie me mandara el dinero a mí no nadie ni piéndole cuarto a nadie eso fue sacrificio pero le digo que todo un sacrificio en la vida a veces ustedes creen que porque no sea brujo uno tiene que resolver la cosa corriendo que tú eres brujo tiene que hacer mentira todo tiene su tiempo tiene su momento así mismo como yo pasé todo su trabajo para yo llegar que pase mucho sacrificio mucha hambre mucha sed para yo ser un brujo hoy fue por sacrificio esfuerzo así tienen que hacer también tener espera esperar con calma con paciencia y saber que todo lo que se hace corriendo termina caminando todo lo que se hace con velocidad termina caminando las cosas se hacen al paso es mejor caminar como la tortuga y no las cosas rápidas y hay gente que no porque yo pague mi cuarto que tengo que no son así eso no por eso toda vez una por esto para tu cuarto los misterios que saben cuándo le van al trabajo ustedes el misterio que sabe el tiempo los misterios que saben qué tiempo estaba bien trabajo el misterio que saben cuando todos los resultados no soy yo yo cumplo con instalarlo de instalar el trabajo y eso lo pongo los misterios ellos son los que saben cuándo van al resultado ahora bien lo que yo tengo que mantenerme en comunicación con el cliente está llamando al cliente en comunicación está explicándole que está mandándole mandándole por cámara y vídeo los vídeos de todo lo que yo hago para que la gente vea que el trabajo está puesto cuando una gente me manda dinero a mí yo le presento por cámara y vídeo todo lo que yo compré mire se compró cierto y mira lo que sobró luego el instalar el trabajo para que tú lo veas con sus ojos para que me diga que también lo mandó para yo mujería para yo buscar mujeres prostitutas quizás para yo fumar vicio incorrecto no 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 yo soy una persona que soy clara como el agua y yo solamente entonces cuando yo le digo una gente mira tírame por cámara y vídeo no es para amenazar tiene metas de presión o ni para no 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 para de eso sino es para yo ver las caras con quien estoy hablando porque no me gusta hablar por mensaje cuando yo hago lo que hago lo vídeo en vivo yo no consulto por vídeo yo no leo cárter y baraja aquí se consulta pero no por vídeo aquí dice que por el vídeo en vivo no 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 la consulta tiene un precio la consulta se pagan yo no leo cárter aquí se lee aquí se le lee a la persona con una vela con velón y no soy yo es un misterio que sube encima de mí es un espíritu que le va diciendo tu vida vivida a ti encima de mí por eso tiene un precio tiene un costo entonces cuando te preguntan los mensajes que va a pasar con mi pareja de vídeo tígame en privado porque yo se lo he dicho que español y como usted no tiene en español yo no se habla creó yo no se habla francés yo no se habla chino yo no se habla alemán yo no se habla italiano que si no se lo dijeran en italiano bueno se habla italiano que lo vídeo en vivo yo no leo yo no leo carta y aquí se hacen consultas y pero es es pagada tiene que pagarla primero y luego con eso se le compra la bebida al misterio se le compran la luz se que lo va a usar a usted y yo pasé mucho porque llega ese brujo que no como la gente crece no es así yo pasé mucho pero nunca cogí lo ajeno nunca me manché mi mano lo hice con honra y nunca recibí ayuda de nadie pues yo no le pido cuarto en año el pido dinero a nadie yo digo nadie que me van a dar si te quiere hacer un regalo usted me lo hace si nace y usted usted mandame un envío eso es ya su nación de usted yo lo que cobró material era madre m para los materiales y lo que usted manda para los materiales no me está pagando a mí no lo misterio que está levantando su trabajo suyo su dinero se gastó con usted no fue nosotros ahora si te paga levantan los materiales y paga el trabajo también si usted paga los materiales y paga el trabajo también usted tiene derecho a reprochar el trabajo verdad porque usted paga el trabajo y pagó los materiales pues si tú nomás paga los materiales tiene que esperar su tiempo limitado porque porque hay gente que nada más paga nada más comando mandan para los materiales nada más pero yo le garantizo que es mejor que te paga el trabajo también que pague el trabajo y los materiales también que le conviene más y tengo para decirle lo que uno tiene que pasar para uno llegar a ver si la gente cree que todo es fácil la gente cree que todo es como comerse un bocado de comida no tenemos así no para decirle que para todos se pasa trabajo en la vida entonces yo quiero que nos repetimos y que nos llevemos como rionol que cuando usted me pida mi número whatsapp no me ponga fecha le me ponga días que no va a cumplir otras cosas no hagan como los gatos no se encojan cuando no le diga la regla como son de que uno dice precio una vez se encogen tiene que buscar tanto se encogen de una vez porque la gente no entiendo porque si usted me pregunta tengo que decirle cuánto que cuesta un trabajo que cueste tiempo a la que usted me preguntó entonces no se encoja como el gato el que no está preparado para hacer un trabajo no puede comprometerse no puede estar aquí guiando los brujos en los vídeos en vivo es un afán dame tu vasame tu vaso y se vuelven a toda la gente que tengo en whatsapp que tienen hasta dos meses y nunca me llamó y lo tengo ahí por tener la mano porque de que yo le canté la verdad y le dije cuáles son las reglas lo cual son los reglamentos cuál es el orden se encogieron como el gato y una vez así y más nunca han vuelto a llamar porque porque la gente quiere la castaña bajita y mango pero la gente quiere quiere que tú le dé el plato y también el arroz la gente quiere que la cosa le caiga al cielo y eso no así todos tienen un sacrificio nada se hace gratis todos por todo se cobra los misterios trabajan por su cuarto por su dinero pase buena tarde